En este momento la carga vehicular sobre la avenida Vallarta en el sentido que va de periférico a los cubos es bastante complicada. Esto debido a las obras que se realizan sobre esta importante vía, por lo que puedes utilizar como rutas alternas la avenida Juan Palomar y Arias, la avenida Naciones Unidas o la avenida Inglaterra. Toma en cuenta estas vías alternas si tu recorrido es de periférico hacia los cubos, mientras en el sentido opuesto la carga vehicular es bastante fluida. Únicamente te sugerimos manejar con precaución y ser muy paciente. Continúa informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.